A terminar de llenar el formato de 3D3, porque quiero cumplir con eso, no dar motivo a ninguna especulación ni a calumnias. La derecha es muy dada a querer igualar a todos. Realmente no tengo bienes materiales. Ya lo que tenía lo cedí, lo entregué a mis hijos. Mis ingresos son 50 mil pesos mensuales. Tengo también algunos ingresos de regalías por mis libros. Cuando doy conferencia tengo también ingresos, aunque eso lo voy a manifestar a partir de finales de este año. No tengo cuenta de cheque, no tengo tarjeta de crédito. Estos son los libros, son de Beatriz, desde luego. Estos son los libros.